Hola, mi nombre es Josmer Alexis Chávez Noreña y tengo 21 años de edad. Soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad César Vallejo, actualmente cursando el séptimo ciclo. He trabajado como Community Manager y fotógrafo en el Club 7 Bikers Perú. Fui responsable en la creación y difusión de contenidos en sus redes sociales. Mis habilidades incluyen comunicación efectiva, trabajo en equipo y creatividad. Hablo inglés a nivel básico y tengo conocimientos básicos de Microsoft Office. He participado en proyectos sociales de salud llamado El Colportaje en el país de Ecuador. Y soy miembro activo de la organización religiosa Adventistas del Séptimo Día. Y administro un canal de YouTube llamado Al Éxito Comunica con más de 360 seguidores desde el año 2022. Mi objetivo es destacarme como un profesional en mi campo, demostrando mis habilidades y competencias para el éxito de tu empresa. Agradezco por el tiempo que me has brindado. Estoy ansioso por la oportunidad de unirme a tu equipo. Si deseas conocerme más o programar una entrevista, por favor no dudes en contactarme a través de mi correo electrónico. Muchas gracias.